Muy buenos días amigos, no hace falta que os diga donde estáis, yo soy Daniel Barros, esto es Smartphone Team y aquí comienza nuestro análisis detallado del Samsung Galaxy Camera. Acompáñanos. Hablar del Samsung Galaxy Camera no es hablar de un dispositivo nuevo, seguramente no sea hablar de un dispositivo desconocido, pero haciendo un resumen se podría decir, y de hecho es la apuesta de Samsung, por darle una vuelta de tuerca más a todo lo que es el mercado de las cámaras digitales y aprovechar todo el ecosistema que tiene creado en torno a Android. Si lo vemos desde afuera no difiere mucho de una cámara digital compacta al uso, es decir a nivel de dimensiones, estamos hablando de un tamaño de 70,8 milímetros, 128,7 con un grosor de 19,1 milímetros en total. De hecho cuenta con todos los elementos que vamos a encontrar una cámara digital al uso, es decir, vamos a tener un botón que nos va a permitir desplegar su flash xenon, vamos a contar con un conector, una tuerca universal para trípodes, y contaremos con un obturador, con un botón de disparo, con el zoom correspondiente. Hasta ahí normal. Bajando esta tapita aquí, levantando esta tapita, vamos a encontrar el puerto micro HDMI, vamos a encontrar los slots para la tarjeta SIM, eso ya no es tan habitual en una cámara digital, de ahí la gran funcionalidad de esta cámara de poder utilizar una conexión 3G, su tarjeta micro SD y su batería extraíble de 1650 miliamperios. Yéndonos al lateral, vamos a encontrar su conexión jack de 3,5 milímetros para auriculares, puerto micro USB para carga o transferencia de datos, y un pequeño, no se va a llegar a apreciar bien aquí, pero vamos, esto sirve para colgarle la típica correa. Y en el lateral, aparte de eso, su altavoz. Bien, sin embargo, si le damos la vuelta, lo que nos vamos a encontrar, fuera de lo que es la cámara, es su sistema operativo Android. Sin embargo, no vamos a centrarnos todavía en lo que es el sistema operativo, y vamos a avanzar, vamos a ir poco a poco. Poco a poco quiere decir, vamos a centrarnos primero en la principal característica de este dispositivo, que no es otra que su cámara. Bien, pues a ver, tras haber dado un buen vistazo al Samsung Galaxy cámara por fuera, ahora toca ver qué es lo que tiene para ofrecernos por dentro. Y para ello, vamos a empezar centrándonos en su cámara, que posiblemente es el aspecto más destacado, si, siendo sinceros, es el primer motivo para hacernos con este dispositivo. Bien, en este caso, Samsung nos ofrece tres formas distintas de tomar nuestras fotografías, dependiendo sobre todo de nuestros conocimientos de la escena, objeto, o lo que queramos capturar, y del tiempo que queramos gastar en configurar nuestro dispositivo. En este sentido, vamos a contar, como cualquier otra cámara, con un modo automático. Vamos a contar con un modo elegante, muy interesante, y que realmente no es un modo en sí, no es un modo per se, sino que lo que nos ofrece son 16 ajustes preconfigurados, que van a cubrir las opciones de prácticamente cualquier cosa que queramos fotografiar, desde cascadas, siluetas, puestas de sol, fotos panorámicas, situaciones en movimiento, objetos en primer plano, paisajes, o distintos modos muy interesantes, como por ejemplo este Best Face, que lo que va a hacer es, cuando hagamos una foto de grupo, o una foto de varias personas, o incluso una sola persona, veis, veis, lo que va a hacer es reconocer cada una de las caras que aparecen en la foto, va a lanzar 5 instantáneas y luego nos va a permitir a cada persona elegir entre las 5 caras de cada foto. Tendremos disparo continuo, etc. Es decir, son 16 modos que van a cubrir prácticamente cualquiera de nuestras necesidades de una manera rápida. Y por último, uno de los modos que más gracia nos ha hecho es el modo experto. Modo experto, en esta interfaz tan curiosa y tan gran, tan bien elaborada, en mi opinión, lo que nos va a permitir es utilizar nuestra cámara digital como si de una verdadera cámara profesional, una cámara reflex se tratara, cambiando y modificando cualquier parámetro. Parámetros tan complicados, por así decirlos, como la apertura de la lente, la sensibilidad ISO, podremos cambiar la velocidad del obturador, podemos cambiar el brillo, es decir, podemos hacer prácticamente todo lo que podríamos hacer con una cámara profesional. Bien, vamos a volver al modo automático. Esto cuando hablamos de la toma de fotografías. En cuanto a la toma de vídeo, también vamos a encontrar opciones interesantes. No vamos a tener tantos ajustes, es decir, si queremos configurar nuestro vídeo al detalle, posiblemente ya nos tendremos que ir al modo experto, que también tiene ajustes de vídeo. Sin embargo, sí ha tenido algo que nos ha gustado bastante. Como ya hemos comentado, podemos grabar vídeo en Full HD, en HD. Y este, que es el que más nos ha gustado, ralentizar movimiento o slow motion. Lo que nos va a permitir es grabar vídeos a un poquito menos de calidad, en este caso va a ser 768x512, solo que lo vamos a hacer a 120 frames por segundo, lo cual va a crear vídeos en cámara lenta muy, muy elaborados y con los que podremos hacer cosas bastante chulas. Bien, dejando de un lado lo que son los modos de los dispositivos, distintos modos de disparo y de vídeo, otras de las características interesantes que nos ofrecen esta Galaxy Camera son, por ejemplo, la activación por voz. Nos va a permitir utilizar una serie de comandos que aquí mismo nos indica para poder tomar nuestra foto con nuestra voz. De manera que si yo, por ejemplo, digo patata, parece que me va a dejar mal. Patata. A la segunda va la vencida. Automáticamente va a lanzar una foto. Y esto es otra de las cosas que nos ha gustado. Una de las principales, posiblemente, razones por las que podemos querer una cámara con conectividad 3G es precisamente para poder compartir todas nuestras fotos allá donde estemos sin tener que tener un ordenador a mano, pasar las fotos al ordenador, conectarnos a internet, etc. Y en este caso, Samsung nos ofrece dos modos de compartir nuestras imágenes de forma instantánea que nos han parecido muy interesantes. Y una es esta, como hemos podido ver. A la hora de compartir, nos va a dar sobre todo dos... nos va a dar varias opciones. Pero las más interesantes son compartir disparo. De manera que, gracias a la tecnología Allsert de Samsung y su tecnología Wi-Fi Direct, vamos a poder sincronizar todos los dispositivos, varios dispositivos, dentro de esa misma red. De manera que, cada vez que nosotros hagamos una foto, esa foto se comparta automáticamente con todos esos dispositivos autorizados. Y la otra, que sí nos ha parecido muy interesante, es la de compartir foto con un amigo. Esto, en este caso, no ha detectado ninguna cara, no es posible. Pero lo que va a hacer, una vez que nosotros hagamos fotos y la cámara detecte caras, nos va a permitir etiquetar esas caras y etiquetarlas, asociándolas a algún contacto a nuestra agenda y automáticamente mandárselas por correo electrónico a esa persona. Realmente nos ha parecido muy, muy interesante. Por lo demás, realmente, el resto de opciones que nos vamos a encontrar no difieren mucho de lo que tendríamos en una cámara normal. Es decir, la pantalla de detección, tendremos temporizador, tendremos flash, podremos elegir el tamaño de foto en tamaños que van entre 5 megapíxeles y 16 megapíxeles, dependiendo del tamaño que va a ocupar esa foto o del ratio, de si va a ser panorámica, 16 novenos, 4 tercios, etc. A la hora de compartir las distintas opciones y luego general, como el sonido del autorador, descripción, instrucciones, el brillo de la pantalla, imprimir fecha y hora, la geolocalización, etc., etc., etc. Es decir, opciones propias de una cámara digital profesional combinadas con opciones más orientadas a la foto social. Esto no serviría de nada si las fotos no salieran con una buena calidad y eso es lo que consigue y eso posiblemente va a ser la principal seña identidad. De manera que a continuación os vamos a dejar con algunos vídeos grabados con esta misma cámara, así como en el análisis escrito que podréis encontrar en la web vais a encontrar una extensa, extensísima galería de imágenes tomadas con esta misma cámara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Incluir el sistema operativo Android y combinarlo con características de hardware más propias de un gran smartphone de gama alta, empezando por su pantalla. Y aquí sí es algo que nos llama la atención de forma positiva. Estamos ante una pantalla de 4,8 pulgadas con una resolución de 720 x 1280, 360 en cuanto a... 306, perdón, en cuanto a densidad de píxeles. Pero lo más importante es que en este caso Samsung ha dejado atrás su tecnología Super AMOLED, a la que nos tiene acostumbrados, para incorporar un panel Super Clear LCD. El cual, como podemos ver, nos da una calidad de colores impresionantes. Y lo vamos a ver... Nos vamos a ir a la galería. Vamos a ver. Importante además es resaltar que todas estas imágenes que estamos mostrando están tomadas con la Samsung Galaxy Camera. Si ampliamos un poco lo que vamos a ver es una calidad y un realismo de los colores que es impresionante. Algo que realmente es muy importante porque esta pantalla no solo va a servir como pantalla de smartphone, sino que va a ser la pantalla que nosotros utilicemos en nuestra cámara. Entonces, es muy importante que la visualización de las fotografías que acabamos de realizar o que vamos a realizar sea lo más nítida posible. Si seguimos, vemos en todo caso el brillo es el correcto, el contraste, los colores. Entonces, no ocurre como las pantallas AMOLED, colores especialmente saturados, sino que encontramos fotos con unos colores realmente fieles. Y eso es algo que la verdad es que se agradece y se agradece mucho. Entonces, en general, podemos ver, da lo mismo el tono de color que utilicemos. En todo caso, van a ser siempre nítidos, va a ser con una buena resolución y, lo más importante, con colores realmente realistas, valga la redundancia. Luego, más allá de la pantalla, otra de las características realmente interesantes que han incorporado en este terminal es su versión del sistema operativo. Ice Cream Sandwich de origen, pero ahora mismo ya ha recibido la actualización de Android Jelly Bean. Como podemos ver, la versión de Android es completa. En este caso, como no, utiliza la tecnología, o bien la tecnología, con la capa de personalización de Samsung. Jelly Bean, como podemos ver, Android 4.1 Jelly Bean. Lo cual, si ya de por sí aporta un extra de rendimiento a todos los dispositivos, se combina, aquí se hace especialmente patente, gracias a su procesador. Ya decimos, en este caso, no han escatimado en recursos, no han querido conformarse en decir, vamos a hacer una cámara, vamos a meterle conectividad 3G y vamos a meterle Android. Sino que han echado el resto, incorporando un procesador Exynos 4412, Quad Core, 4 núcleos a 1,4 GHz con 1 GB de memoria RAM. Lo cual nos da un gran rendimiento. Si es cierto que, en algunos puntos nos ha llegado a decepcionar, a la hora de carga de imágenes, hay momentos en los que sí notamos que se queda un poquito colgado. Pero son detalles muy, muy pequeños. Y nos da un rendimiento gráfico impresionante, que además vamos a comprobar ahora mismo, a nivel gráfico, como ya decimos, todo esto viene combinado con un procesador gráfico o GPU Mali. Y vamos a poner la prueba con el juego que solemos utilizar en nuestros análisis, que es Death Trigger. Vamos a esperar a que cargue. Y en este caso yo creo que vamos... Esto también nos sirve para que veamos que la potencia de altavoz, la potencia de audio, pese a contar con un pequeño altavoz simplemente, esperábamos que fuera mucho menos y sin embargo, es nítida, es clara y es muy potente. Vamos a ver... Podemos ver, el rendimiento es realmente bueno. Posiblemente no os habéis dado cuenta, pero soy realmente nulo en cuanto al gaming que refiere. Pero esto simplemente nos sirve para que nos demos cuenta y seamos conscientes del tremendo rendimiento que nos ofrece este dispositivo. Yo creo que ya es suficiente. Vamos a salir y así nos ahorramos seguir dejando patente mi completa nulidad para esto de los juegos. Pero que nos sirva para efectivamente darnos cuenta de que el rendimiento gráfico de este terminal corresponde a lo que, como ya decimos, es un verdadero smartphone de gama alta. De hecho, como podemos ver, si nos vamos a las aplicaciones, vamos a encontrar que no vamos a tener ninguna limitación. Es decir, hay muchos dispositivos que no son smartphones que incorporan el sistema operativo Android, pero que siempre acaban teniendo algún tipo de limitación. Este no va a ser el caso, todas las aplicaciones disponibles en Google Play van a estar disponibles para este dispositivo. Navegadores, aplicaciones de edición de fotos, videojuegos, aplicaciones de almacenamiento, cualquier cosa. O sea, todo lo que podamos tener almacenado o instalado en nuestro dispositivo, en nuestro propio smartphone, podremos tenerlo instalado aquí. Entonces, como ya decimos, la única diferencia, lo único que diferencia el Galaxy Camera con un smartphone, al fin y al cabo, es la imposibilidad de realizar llamadas. Un detalle que incluso, a día de hoy, con la cantidad de aplicaciones que encontramos en el mercado que nos permiten realizar llamadas vía voz IP, como puede ser Skype, como puede ser Viver, etc. Es relativo, es algo relativo. Bien, sin embargo, dicho esto, muchos ahora mismo podríais pensar, es todo perfecto y no tiene ningún tipo de defecto este terminal. No es así. No es así, nada más lejos. Por supuesto, tiene errores. Sin embargo, en el balance general de las tres semanas cerca de un mes que llevamos utilizando este dispositivo, debo decir que nos han parecido un poco secundarias. Secundarias, una, posiblemente la más secundaria, es su almacenamiento interno. Vamos a contar solo con 4 GB de memoria interna. Eso sí, pensamos utilizarlo sin tarjeta microSD, efectivamente va a ser realmente poco, ya que en el momento en que grabemos un par de vídeos en HD y una buena tirada de fotografías, se nos va a ir. Más si tenemos instaladas aplicaciones, juegos y demás. Sin embargo, nos permite utilizar slot de tarjetas microSD, lo cual, bueno, más o menos solvente ese problema. Personalmente me sigue pareciendo poco, me sigue pareciendo poco, ya que hoy en día las aplicaciones y los juegos cada vez ocupan más espacio. Y 4 GB me parece demasiado escaso. Sin embargo, como ya decimos, es un problema bastante solventable, sobre todo a la hora de darle uso como cámara. El segundo problema, por así decirlo, es su autonomía. Estamos hablando de un procesador de 4 núcleos, estamos hablando de una pantalla de gran tamaño, con una gran resolución, estamos hablando de una cámara que vamos a utilizar principalmente para tirar fotos y grabar vídeos. Eso, soportado por una batería de 1600 mAh, personalmente, me parece muy muy poco. Nosotros hemos podido hacer pruebas, nosotros hemos pasado una tarde, posiblemente 4 o 5 horas con ella tirando fotografías, hemos llegado a casa con el 15% de batería. Y todo esto sin utilizar 3G, es decir, utilizándola en modo avión. Con lo cual, es difícil, muy difícil, que nos aguante un día entero con una sola batería. Solventable en el sentido de que también nos va a permitir sustituir la batería, así que no hay nada que no se pueda solucionar con una batería de repuesto. No obstante, ya digo, personalmente me parece poco, y creo que deberían de haberle puesto un puntito más. En cuanto a la conectividad, Samsung tampoco se ha querido dejar absolutamente nada en el tintero con el Samsung Galaxy Camera. Y le ha dotado de prácticamente todas las opciones de conectividad necesarias para un dispositivo de estas características. Algunos a lo mejor echan en falta el NFC, sinceramente no lo veo un problema. Yo no habría visto mucho sentido incluir NFC en un dispositivo de estas características. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Sin embargo, sí es cierto que a nivel de necesidad no vamos a necesitar más de lo que nos da. Vamos a contar con Wi-Fi, vamos a contar con 3G, vamos a contar con Wi-Fi Direct. Vamos a contar con una gran cantidad de aplicaciones desarrolladas por Samsung, como Allser, Allser, para compartir nuestras imágenes con distintos dispositivos conectados en nuestra casa. Y por supuesto vamos a contar con Bluetooth. Y a colación de que estamos hablando de Allser, es importante también yo creo hablar del software. Ya que este dispositivo no nos vamos a centrar tampoco, puesto que luego cada uno utilizamos las aplicaciones que más nos gustan, descargadas de Google Play. Pero sí es cierto que incorpora cosas bastante interesantes de inicio. Como un asistente de fotos, un asistente de fotos que nos va a permitir modificar al detalle nuestras fotos, nos va a permitir darles una cantidad enorme. nos va a permitir darle una cantidad de efectos enormes, nos va a permitir modificar el color, nos va a permitir transformar las fotos, algo muy interesante, puesto que como ya decimos, una de las principales características de estos dispositivos, de este dispositivo en concreto, es el ahorrarnos tiempo, ya que lo que antes hacíamos en varios dispositivos, por un lado teníamos que tirar la foto, por otro lado teníamos que pasarla al ordenador, utilizar un programa para editar esa foto, utilizar otras aplicaciones para compartirla, lo vamos a hacer desde el mismo dispositivo. Nos ofrece Paper Artists, que es una forma distinta de modificar y de dar vida a nuestras imágenes, a base de distintos efectos que luego nosotros podremos modificar. Además, son herramientas que me han gustado porque permiten una audición curiosa, permiten hacer cosas muy chulas con las fotos y permiten hacerlo sin ningún esfuerzo. Pero sobre todo, y por último, lo más importante es Samsung Suggest, es decir, en este caso va a ser Samsung el que en sus Samsung Apps nos va a permitir una gran cantidad de aplicaciones, todas ellas relacionadas con las principales características que Samsung ha querido destacar de este dispositivo. Y con esto llegamos al final del análisis, pero por supuesto no vamos a hacerlo sin darnos nuestra opinión personal. Bien, amigos, hemos llegado al final del análisis detallado del Samsung Galaxy Camera. Volvemos al mismo sitio donde lo empezamos y volvemos para contaros nuestras impresiones sobre este curioso dispositivo. Vamos a definirlo así. Personalmente, después de haberlo usado más de tres semanas, lo primero que debo decir es que mis impresiones respecto a él no pueden ser más que buenas. Me ha gustado en sus dos sentidos. A nivel como cámara de fotos hay que reconocer que es una pedazo de cámara. De hecho, he llegado a salir una tarde con ella y con una reflex y puedo decir que si con la reflex hice cinco fotos, con esta he podido hacer 50. Es decir, no digo con esto que tenga la calidad de una reflex, que tenga la calidad de una cámara profesional. Sin embargo, nos va a dar unos resultados más que dignos y a la altura de las mejores cámaras digitales compactas que podamos encontrar ahora mismo en el mercado. Añadiendo ese plus que también me ha gustado mucho de tener Android, de poder editar todo, de poder hacer todo desde la cámara. Ahora bien, es útil. Eso ya tiene que decirlo cada uno de vosotros. Cada uno tiene que ver si realmente va a sacarle partido. Es decir, si tenemos una cámara profesional, esto no va a sustituir a nuestra cámara, tampoco va a sustituir a nuestro smartphone, por mucho Android que tenga, por mucho cuatro núcleos que tenga. Sin embargo, es un dispositivo muy funcional. Es un dispositivo que nos va a ahorrar en muchos casos la necesidad de tener que llevar una cámara digital. Siempre a cuestas. Es más, en el Mobile World Congress, en esta última edición, os puedo asegurar que he visto una gran cantidad de bloggers con esto sustituyendo a sus cámaras personales. Entonces, mi consejo, en este caso sí que es que cada uno valore si realmente le va a sacar partido. Si es así, es un gran dispositivo. Personalmente, si lo que queremos únicamente es una buena cámara, por los 600, 500, 600 euros que cuesta, yo creo que podemos encontrar cámaras de muchísima más calidad. Si lo que queremos únicamente es un smartphone de gama alta, por esos 600 euros, también vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes. Pero sí es cierto que si lo que queremos es la funcionalidad de ambos dispositivos, la convergencia, eso no lo vamos a encontrar a día de hoy en ningún otro dispositivo que no sea el Samsung Galaxy Camera. Ahora, por destacar, tres puntos positivos, el primer punto va a ser su calidad como cámara, en todos los sentidos. Es una cámara que nos va a servir para todo, para cualquier tipo de fotos, para cualquier tipo de situaciones, con una serie de características muy, muy útiles. Su pantalla, en mi opinión, es un gran salto de calidad, siendo usuario de un terminal Samsung con pantalla AMOLED, habiendo probado una gran cantidad de terminales Samsung con pantalla AMOLED, es un gran salto de calidad el cambio a las pantallas SuperClear LCD y se nota, realmente se nota. Y como tercer punto positivo, yo creo que voy a volver a destacar otra vez esa funcionalidad. Puntos negativos, el almacenamiento. Yo lo entiendo, una tarjeta micro se le puede dar mucha ayuda, pero en el momento en que queramos instalar tres juegos y cuatro aplicaciones, vamos a tener serios problemas de almacenamiento. Cuatro gigas es muy poco. La autonomía, como segundo punto, sí que considero que 1700, 1600 mAh es muy poco. O sea, 1650 mAh se acaba haciendo corto. Se acaba haciendo corto cuando nosotros compramos una cámara digital, nosotros pensamos ir a un viaje y pasar todo el día con esa cámara. Y esta cámara, a no ser que llevemos una batería de repuesto, con tanto tirar fotos, vídeos, fotos, vídeos, fotos, vídeos, nos va a durar muy poquito, sobre todo si luego queremos ir compartiendo todas esas fotos con 3G. Pues principalmente yo creo que mis puntos positivos y mis puntos negativos son estos, el resto ya tenéis que valorarlo vosotros. Finalizado el análisis, no nos queda más que despedirnos de vosotros, agradeceros vuestra atención, agradeceros vuestro estar ahí, animaros a suscribiros si no lo habéis hecho, a compartir nuestros vídeos y a navegar por nuestro canal de YouTube o por nuestra página web donde seguro que encontraréis gran cantidad de contenido que se adapta a lo que buscáis. Un saludo. ¡Gracias!